¿Quién sabe qué dijo David Quimera? El verano del 95, ¿no sabe qué dijo David Quimera? No lo sabe. A ver, aquella señorita del tonto, sí, aquella señorita me dice que David Quimera dijo... ¡Loren, Loren, macu, macu! ¡Loren, Loren, macu, macu! ¡Loren, Loren, se puede dar la respuesta! No, señorita, hay que buscarlo, vamos a ver, una segunda oportunidad, por favor, aquí el caballero, sí, el caballero me dice... El caballero me dice que David Quimera dijo... ¿Qué dijo? ¡Loren, macu, macu, macu. ¡Loren, macu, macu, macu. ¡Loren, macu, macu, macu! Amigos compañeros, amigos compañeros, amiguita señorita me está diciendo que dijo ... ¡Alcor! 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 Se ha equivocado, se ha equivocado porque la Bessi me lo dijo, la Bessi me lo dijo. Esa roquita que tú te comes A mí me gusta Esos puñuelos que tú te comes A mí me gusta Trájame los porrones Yo no te la voy a comer Porque si me lleno esto la boca de rosquilla ¿Cómo voy a comer? Anoche de puñuelos, por favor Tenemos cantantes invitados esta noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches, repítelo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo siento aquí Buenas noches Pero hay que entender ser artistas invitados Tendría que decir como si tú nos ponés aquí Buenas noches, Chato ¿Estás haciendo muy bien? Buenas noches Buenas noches Pero si no me sabes que el compañero de mi cuello ¿Cómo? Buenas noches ¿Estás haciendo aquí? Pero tú ando como si fueras el mejor rockero del mundo Si no fuera de aquí Buenas noches, Chato Buenas noches Pero ahora, por favor, que le estás ahí tiene un poquito de distorsión A ver Buenas noches ¡Nos nomes! ¡Nos mantenemos aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos mantenemos aquí! A ver Paper Y los himnos pós, se pueden flotar, ponen bomba ¡Yась!! Una mano arriba, dos manos arriba, y el movimiento, y el que no levanten las manos, que les hablan, almorranas, y en esas manos arriba, vamos, vamos. Vamos a descubrir si Yácoa es el mejor hogar del mundo. Atentos, mandando fuerte, vosotros todos, ¿tú veis? Un, dos, tres, y da más fuerte. Me queda, e-mucana, e-mucano, para como uno, para solano, con un poquito, y el de enero. Tanero, a-mucanero, a-mucanero, a-maluca, se sientan actos. De la Cristina, de la Comunidad, está más tequila. Me queda, e-mucana, e-mucano, con todos,と ando, y el de enero. ¡Vanero, vanero! ¡Aquí no la voy a hacer! ¡Voy a mi bebé! ¡Soy una pata, una teteja, una misa, una misa! ¡Y un pensado, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. ¡Y un pensado, me vuelvo sin l schlimme! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, compañera! ¡Ven! 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 ¡Se caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Mira a mí, dice ¡Que la com rigor! ¡Se caña! ¡Vamos! 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 y saquea y pique y saquea y pique ya no me llamo eh y saquea y pique saquea y... bueno este es un a ver un poquito mas fuerte vamos a venir deriva y nos da así vos te marlaba a ver muy bien que no de lucia Así vos se me mata Desde el tiempo cuando me muero por dentro Para que se amanece Cada vez Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche que es tarde Y me coge de la mano y yo me sueño con su pelo Para estar tan colgado, hace parte echar de huevo Lelele Lelelelele Lelelelele Yo regalo mis canciones y cantan con el dedo Mira donde va el nombre para mi sebagai a escampelar Lelelelel Lelelelelele Lelelelelele Y me coge de la mano y yo me sueño con su pelo Para estar tan colgado, hace falta Estaderes y veranos Les recuerdo de su sombra 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 Les recuerdo de su sombra